Hoy llega un tutorial de personalización súper, súper avanzado que os vais a quedar flipados y lo digo muy en serio de cómo cambiar la fuente de nuestro dispositivo móvil para cambiar toda la interfaz de la fuente y poner otras fuentes súper interesante y queda luego súper chulo y es para darle un nuevo look a tu móvil así que quédate porque te va a impresionar Esto es la nueva de Windows 10 WinFone Cloud, empezamos Bienvenido a WinFone Cloud el canal de YouTube sobre dispositivos con Windows 10 ¿Estáis listos para ver pedazo de tutorial? Atención porque vamos a explicar cómo cambiar la fuente de todo el móvil cuando digo todo es todo, es decir las letras del lateral la configuración interna del propio móvil como podemos ver ha cambiado o incluso si abrimos cualquier aplicación el WhatsApp, Twitter cambia absolutamente toda la fuente como podemos observar ha cambiado toda la fuente del dispositivo móvil abro Cortana igual cambia toda la cosa que hay así que prepárate para ver el tutorial Aviso antes de que empiece el tutorial para que luego la gente no me pregunte tendrás que hacer antes de este tutorial el interop, un lock, un desbloqueo para poder acceder al registro del móvil y es lo que utiliza esta aplicación para poder ejecutar esto si no lo has hecho tendrás abajo un link en la descripción para realizarlo antes y también por aquí en la pantalla habrá un link debes de hacer este tutorial antes si no lo has hecho antes no te va a funcionar así que vete primero a ese vídeo lo miras, lo haces en tu móvil cuando lo hayas hecho vuelves a este tutorial y hacemos el de las fuentes repito, si no has hecho el interop, un lock no va a funcionar el tutorial debes de tenerlo realizado una vez que hayáis realizado ya el tutorial de como hacer el interop, un lock o si ya lo tienes hecho perfecto vamos al link de la descripción que os mandará a mi página web donde tenéis ahí el tutorial explicado en texto y habrá un link un link rojo que pone descarga y os llevará este artículo de XD de Leopers que es una página de desarrollo muy famosa y este es el desarrollo del A que está en portugués pero no os preocupéis se puede entender perfectamente aquí abajo pone para descargar este archivo puede que en un futuro haya una nueva versión del programa así que no hay problema la instalación será la misma le damos a guardar y descargamos el .zip que es un archivo comprimible donde dentro está la aplicación que deberemos instalar en nuestro dispositivo móvil recuerdo que tendréis que tener el interop, un lock si no, no os va a funcionar abrimos el archivo comprimible y es la única aplicación y por ejemplo la traemos al escritorio una vez que esté extraída al escritorio conectamos nuestro móvil al ordenador lo conectamos nos vamos a nuestro móvil y en el archivo documents vale, aquí en esta primera carpeta copiamos el archivo y lo pegamos aquí vale se nos pega y una vez que esté aquí ya pegado nos vamos al móvil una vez que ya hemos pegado ahí el archivo en nuestro móvil nos vamos al propio móvil nos vamos a la E de explorador de archivos abrimos esta aplicación y nos vamos a la pestaña pues este dispositivo descarga bueno, documentos y aquí tendremos el archivo que hemos pegado pulsamos en él y nos dirá si queremos instalar la aplicación le damos que sí la queremos instalar vale, recuerdo tenéis que tener el Interopu Lock si no, no os funciona y ahora nos vamos aquí a la pantalla y en breve aparecerá aquí arriba tardará un poquito depende de vuestro móvil si es potente o no es potente tardará más o menos el mío es rápido porque es un 9.30 y ya sabéis que es un pepino bueno y aquí lo tenemos carga muy rápido y le damos aquí a Phone Style y se nos abre la aplicación está en portugués pero da igual lo vais a entender hay 20 fuentes para elegir el desarrollador supongo que en un futuro pondrá más pero por ahora hay 20 podemos elegir entre estas de aquí y estas hay estas 20 de aquí vale vamos a elegir la que queramos hay una famosa por ejemplo la Comic Sun y bueno vamos a probar con la más impresionante que es Papyrus que es la fuente de la película Avatar pulsamos en la fuente que queremos instalar y la vamos a reiniciar ahora y ahora simplemente el móvil se nos va a reiniciar y cuando se nos reinicie vendrá todo con una fuente totalmente distinta y vais a impresionaros un poco bueno se nos acaba de reiniciar el móvil y estáis viendo como ha cambiado totalmente la fuente la hora aquí todo lo que es la propia fuente abrimos el móvil incluso los números del pin y bueno estáis viendo que ha cambiado la fuente pues al estilo Avatar ¿no? está la fuente Avatar y ha cambiado todo cuando digo todo es todo por ejemplo la cosa arriba la configuración interna del móvil y se abre una aplicación por ejemplo Whatsapp o Twitter por ejemplo voy a abrir Twitter ahora vais a ver que ha cambiado también todo lo que es todo todo o sea ha cambiado Twitter también que no os creéis pues vamos a cambiar otra vez la fuente simplemente nos vamos otra vez a la aplicación y vamos a seleccionar por ejemplo yo que sé la de Comic Sun que es muy famosa reiniciar ahora y volvemos a reiniciar el móvil bueno acabo de reiniciar el móvil y como podéis ver ha vuelto a cambiar la fuente ahora con la de Comic Sun aquí se ve perfectamente el ahora que es más gordecita y también el pin ha cambiado y bueno como pueden ver todo el diseño ha cambiado la de Comic Sun que es una fuente bastante clásica y por ejemplo la configuración interna como habéis dicho antes cambia todo el sistema incluso Whatsapp todo todas las aplicaciones cambian incluso si abro por ejemplo Twitter otra vez vais a ver que Twitter está totalmente cambiado o sea estáis viendo que Twitter es totalmente distinto y hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado muchísimo podéis cambiar las fuentes todas las veces que queráis y si no os gusta la fuente queréis volver atrás y queréis volveros a poner la de siempre o sea la de defecto pues aquí pone restaurar le damos aquí y se nos pondría la fuente normal hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado muchísimo este vídeo comentarme abajo en la cajita de los comentarios que os ha parecido el vídeo que os parece el tutorial y darle un me gusta y suscribiros al canal si queréis ver más vídeos en el futuro hasta otra adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!